Yo no puedo creer que ese imbécil se salvó. ¿Cuántas veces tengo que matar a Arturo Gallardo para que desaparezca? No puedo creer que siga vivo. Yo lo que creo que usted tiene que hacer es contratar a profesionales de verdad para eliminar a Zarrata una vez por todas. Así lo hace limpiamente y sin ensuciarse las manos. ¿O qué no, eh? No voy a descansar hasta que desaparezca, Méndez. No voy a descansar y juro que la próxima vez me voy a fallar. ¿Y estos qué están haciendo? Están trasquilando al caballo, patrón. Usted sabe que hay que quitarle un poco el pelo para así mejorar su rendimiento en las carreras. Pasa, es que este animal es mañoso y no se deja. A este paso el animal los va a trasquilar a ellos. ¿Qué están haciendo? Parece que estuvieran tratando con una vaca. ¿Por qué no le acarician la ubre y la sacan a vivir? A un animal hay que tratarlo con carácter para que se quede quieto y se deje trasquilar. Órale. Órale. Méndez. Yo creo que lo que tienes que hacer es dejarlo sin desayuno, sin almuerzo, sin cena. Pero los animales de dos patas. Mano dura. Mano dura. Órale, patrón. Órale. ¿Qué significa esto? Deténganse, ¿qué están haciendo? ¿Qué te pasa, Méndez? Señorita Andrea, ¿cómo está? Estoy muy mal, Méndez. Y si es así como empiezas tu labor de capataz, esto no va a funcionar. Esa no es la manera de tratar a mis animales. Yo di la orden. Corran la yegua para allá un poco, por favor. Al animal hay que tratarlo así, con carácter firme, para que se quede quieto y lo podamos trasquilar. Tú sabes muy bien que aquí no aceptamos ese tipo de tratos para los animales. Perfecto, entonces dejemos que nuestros ejemplares sigan perdiendo las carreras. A este paso, lo único que vamos a conseguir son perdedores en nuestro rancho. ¡Eh! ¡Dame acá eso! Yo no voy a permitir que le pegue. ¡Suéltame, Leonardo! ¡No me voy a permitir que me hagas daño! Arturo demostró que no es así. ¿No te vendría mal aprender unas cosas de un hombre como él? A mí no me comparas con ese imbécil. No me toques, ¿qué te pasa? Por eso perdiste a Sofía. ¡Ah! Esto es para que aprendas a respetar a los hombres. ¡Andrea! ¡Quítate en ver, idiota! ¿Estás bien? ¿Cómo se te ocurrió pegarle a mi hermana, estúpido? Esta mujer me respetó de una manera que no se lo voy a permitir por niña malcriada. ¡Eres solo un grandísimo imbécil y esto lo vas a pagar, Montalvo! No vale la pena, ese hombre no vale nada. Mucho cuidado con lo que vas a decir porque esta vez no respondo. Es un cobarde imbécil. ¡Prendas tú! ¡Mic, Martín, Martín! ¡Ah! ¿Qué vas a comprar? ¿Qué? ¡Preguntas tú! ¡Te vas a meter con Allah! ¡Estále! ¡Cállanos! ¡icer! ¡Este glob Ngoc! Con una de mis hermanos. ¡Bécil! ¿Y ahora, pues? ¡Párate! ¡Yora! Límpiate. Estás empezando a oler feo. ¡Bécil! ¡Idiota! ¡Mamá! Mamá, esto ya es el colmo. Ahora sí me van a oír. Yo no puedo entender que tú todavía tengas a Leonardo Matin viviendo en esta casa. ¡Sigue por mi casa! ¡Basta! ¡Basta! No entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema? Que él me las va a pagar. Yo no entiendo que todavía lo tengan aquí viviendo en este rancho porque el patán ya se pasó de la raíz. ¡No! ¡Basta! ¡Basta aquí! ¡Ya! ¡Esto no es un gallinero! ¡Que hable una sola o se me van las tres de aquí! ¡Habla! Irina y yo estábamos caminando a las caballerizas cuando vimos que Leonardo le metió una bofetada a mi hermana Andrea. ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¡Cómo lo oyes! Y le pegó tan fuerte que la tiró al piso. Eso fue lo que hizo. Pero es que no puedo creer eso. ¿Cómo? ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Mamá, mira lo que me hizo en la cara! ¡Ay, Dios mío, ya! Pero, ¿cómo pudo Leonardo hacer esto? Pues, a ver, dilo. ¿Qué crees que... Yo te lo puedo explicar. Yo ya estoy cansado de llevar este rancho a cuestas mientras... Tus tres hijas lo único que hacen es empeñarse en destruirlo. Bueno, pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¡Eres un descarado! El único que quiere acabar con esta casa y esta familia y la paz eres tú. Pero no te lo voy a permitir. Y tú eres un imbécil porque tú no tenías por qué pegarle a mi hermana. ¡Me escuchaste bien, idiota! Yo solo espero que mi mamá se dé cuenta de la clase de hombre que eres. A ver cómo le explicas lo que me hiciste, cobarde. Bueno, basta. Las tres se van de aquí y me dejan a solas con Leonardo. Esto lo voy a solucionar ahora mismo. ¿No escucharon lo que dije? ¡Vamos! Déjenme con Leonardo. Vamos. Está sucio. Límpiate. Imbécil. ¡Pudre! ¿Cómo es posible que hayas hecho algo así, Leonardo? Hay cosas que un hombre no puede aguantar. ¿Y tus hijas? ¿Viste? ¿Lo viste con tus propios ojos? Me humillan todo el tiempo. Me desautorizan delante de los empleados y Andréita lo hizo delante de unos vaqueros. Me golpeó. Me insultó. Yo ya no puedo aguantar tantas humillaciones de tus hijas. Y todo esto es porque tú a mí no me has dado el lugar que yo merezco. El lugar de estar contigo y protegerte y cuidarte. Ser el esposo. Legítimo. Lo siento mucho, Leonardo. Pero ya no es posible. ¿Qué quieres decir con eso? Después de lo que hiciste, no puedes seguir siendo el director de este rancho. Te vas. De aquí. No, pero tú, tú a mí no me puedes hacer esto. Yo, yo soy el que llevo las cuentas del rancho del junco. Llevabas. Ya no es problema tuyo, Leonardo. Desde el junco sabremos salir adelante. Y esa es mi última palabra. Mañana estará lista tu liquidación para que te vayas. Está bien. Pero estás equivocada. Te aseguro que te vas a arrepentir, mi señora Bonita. Te aseguro que te vas a arrepentir, mi señora Bonita. ¿Cómo se atrevió ese poco hombre a ponerle una mano encima a mi Andreita? Si tuviera Lola, se la vaciaba encima con todo gusto. No, no te preocupes, abuelo. Entre las tres le dimos su merecida. ¿Qué le hicieron, mijita? Entre las tres le dimos una guamisa que no se le va a olvidar jamás. Así se hacen, mis niñas. No cabe duda. Por sus venas corre sangre guerrera. Sí. A ver ahora con qué nos va a salir, mamá. Porque no me extrañaría nada que nos reprochara por haberle pegado al pelele patán patético de Leonardo. Que ni se le ocurra, mijita. De todas maneras, sigo teniendo fe en que Cayetana abra los ojos y nos libere de ese rufián vividor. ¿Por qué? Bueno, algo importante nos tendrá que decir, porque por eso nos citó a todos. Los mandé a reunir porque quiero comunicarles algo muy importante. Lamento mucho lo ocurrido entre Leonardo y Andrea. Y aunque aprecio el trabajo que hace en el rancho y lo consideraba parte de la familia, decidí destituirlo del cargo y le he pedido que se vaya. Gracias. 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 Gracias.